Se constituye en audiencia pública alugado tercero penal municipal con funciones de control de garantías para llevar a cabo audiencia preliminar dentro del radicado 20.001.612.31.2020.51.806 donde se investiguen las conductas punibles de contratos y cumplimiento de requisitos legales especulados por apropiación y falsedad en documento privado en contra de Carlos Daniel Tres Palacio Carreño, José Juan Lechuga Zambrano, Luis Carlos Matute de la Rosa y Augusto Daniel Ramírez Huía. Una denuncia instaurada por el exconcejal de Valledupar, Ricardo Vives, tiene nuevamente en líos jurídicos al exalcalde Augusto Daniel Ramírez Huía. Su señoría, muy buenos días. Mi nombre es Augusto Daniel Ramírez Huía. Presento un saludo a todos los intervinientes de esta vista pública, al señor fiscal, al señor procurador. Dejo constancia que he hecho presentación libre y voluntaria ante el llamado que hace el ente acusador. Al exsecretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute. Mi nombre es Luis Carlos Matute de la Rosa. Al exsecretario general, Juan José Lechuga. Me presento, José Juan Lechuga Zambrano. Y a dos contratistas más por la ejecución de un contrato cuyo objeto era la prestación de servicios para la orientación vocacional, profesional y técnica de estudiantes de grado 11. El contrato era por 592 millones de pesos y desde el inicio de la adjudicación del contrato, que empieza cuando se reúne el CONFIS, que es el Comité de Priorización de la Inversión, se hace iniciando octubre. El contrato se adjudica el 31 de octubre y empieza la ejecución el 7 de noviembre del 2019. Ya el 7 de noviembre en adelante quedaban dos semanas de clases para los estudiantes de 11. Resulta que haciendo las investigaciones, los pines de las universidades se vendieron en el mes de octubre. Del primero al 20 hubo venta de pines. Ya los estudiantes habían escogido carrera, ya habían escogido universidad y a principios de noviembre muchos estudiantes de grado 11 viajaron a hacer sus exámenes de admisión en las distintas ciudades a las cuales se postularon. En las recomendaciones que el mismo contratista dio al municipio cuando dijo en su informe final, abro comillas, este tipo de proyecto se debe ejecutar en el primero o segundo trimestre del año, cierra comillas. Y es que no pudo haber sido otra forma, pues al no tenerse en cuenta los calendarios académicos de las universidades en la planeación del proyecto, el resultado de la actividad, a pesar de haberse desarrollado, ésta no pudo surtir su efecto por lo siguiente. El contrato fue pactado a ejecutarse en 45 días, con fecha máxima de culminación 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, el calendario académico de las instituciones educativas del municipio se tenía previsto tener actividades hasta el 15 de diciembre de ese mismo año, tal como quedó plasmado en la resolución 00362 del 14 de noviembre de 2018 emitida por la Secretaría de Educación. Posteriormente hicimos una denuncia en la Contraloría manifestándole que muchas de estas acciones o capacitaciones quizás no se pudieron hacer, por lo que en el expediente que pudimos lograr obtener desde la Secretaría de Hacienda. Y encontramos una primera o segunda irregularidad. ¿Cuál es? El contrato contemplaba vincular a 160 profesionales para que pudieran llegar a las 42 instituciones, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Sorpresa que cuando vemos entonces el contratista omite la vinculación de los 160 profesionales y solamente contratan a cuatro comunicadores sociales para que tuvieran el cubrimiento universal, cuyos cuatro profesionales, según los comprobantes de egresos que están adjunto en la denuncia, se les está pagando 62 millones de pesos a cada uno. Ya de ahí nos asombra más porque los cuatro profesionales estos costaron 248 millones de pesos, más del 50% del contrato. Para el pago de honorarios de los profesionales especializados y auxiliares logísticos y administrativos sucedió lo siguiente. Tal como viene de verse, era obligación del contratista contratar 320 profesionales especializados en dos áreas. Uno, profesionales especializados en humanidades y desarrollo humano. Dos, profesionales especializados en comunicación social y periodismo. En la categoría de profesionales especializados que se requerían dentro del pliego de condiciones, se destacaron a las siguientes personas. Primero, a la señora Irina Lisset Palacio Paternina, cuya profesión es psicóloga, a quien se le canceló por 80 horas de trabajo la suma de 62 millones de pesos. A la señora Sara Inés Daza Portillo, de profesión psicóloga, se le canceló la suma de 62 millones de pesos por 80 horas de trabajo. Al señor José Urbano Céspedes García, de profesión comunicador social, se le canceló por 80 horas de trabajo la suma de 62 millones de pesos. A la señora Natalí Romero Portillo, de profesión comunicadora social, se le canceló por 80 horas de trabajo la suma de 62 millones de pesos. Es decir, que por un total de, aparentemente, 320 horas de trabajo, se cancelaron 248 millones de pesos. Pero es que el acuerdo contractual era que del presupuesto del pago de los profesionales debía distribuirse en 320 personas, No obstante, el pago se dividió en tan solo cuatro personas. Y había que vincular operadores logísticos, auxiliares administrativos y cumplir con un sinnúmero de refrigerios que veíamos que es muy difícil que esto se pudiera dar. De ahí, posteriormente, eso entonces denunciamos en la Contraloría. La Contraloría entonces nos da un dictamen y nos expresa que realmente hubo transgresión de la ley de contratación, los preceptos jurídicos. manifiesta también de que no se hicieron muchas cosas y toda una cantidad de posibles hallazgos penales, disciplinarios y fiscales. No obstante, al haberse desarrollado de esa forma las actividades tal como lo estamos mostrando ahorita mismo en pantalla, la forma como se organizó y como se llevó a cabo el proyecto, al municipio le fue presentado algo totalmente distinto y veamos por qué. Dentro del informe presentado por el contratista, en este caso, se diría a usted, señor Carlos Daniel Tres Palacios, usted le dijo al municipio que las siguientes personas se le habían cancelado los siguientes valores. Dijo que al señor César Augusto González Armenta, que había sido director, le había pagado la suma de cuatro millones seiscientos cincuenta mil pesos. Dijo que a Fernando Jairo Acosta Garay, coordinador de proyecto, le había cancelado la suma de cuatro millones seiscientos cincuenta mil pesos. Dijo que a la señora Aida Gisela Fernández Gutiérrez era una auxiliar administrativa del proyecto y que le había cancelado un millón veinticinco mil pesos. Dijo igualmente que la señora Lisbeth Dayana Padilla Hernández se había desarrollado, se había desempeñado como auxiliar administrativa y se le había cancelado la suma de un millón veinticinco mil pesos. También dijo que Irina Lisset Palacios Paternina había sido presentada como profesional especializado en humanidades y desarrollo humano y se le había cancelado la suma de sesenta y dos millones de pesos. Recordemos que la señora Irina Lisset Palacios era psicóloga, no la profesión que allí se estaba relacionando en el informe. También dijo que la señora Sara Inés Daza Portillo había sido la profesional especializada en humanidades y desarrollo humano y que le había cancelado la suma de sesenta y dos millones de pesos. También le dijo al municipio que el señor José Urbano Césped de García era un profesional especializado en comunicación y social y periodismo y que le había cancelado la suma de sesenta y dos millones de pesos. También le dijo al municipio que Natalí Romero Portillo era profesional especializado en comunicación social y periodismo y que le había cancelado la suma de sesenta y dos millones de pesos. Dijo que a Carol Viviana Arias Velásquez había sido un apoyo logístico y que le había cancelado un millón doscientos mil. Dijo que ya era Virginia Gudelo Cobo había sido apoyo logístico y que le había cancelado un millón doscientos mil. Dijo que Daniela Beatriz Acuña había sido apoyo logístico y que le había cancelado un millón doscientos mil. Dijo que el señor Carlos Alberto González Armenta había sido apoyo logístico y le había cancelado la suma de un millón doscientos mil. Dijo que Erika del Rosario González Armenta había sido apoyo logístico y había pagado un millón doscientos mil. También le dijo al municipio que José Eduardo Fernández había sido apoyo logístico y que le había cancelado un millón doscientos mil. También dijo que Sandra de Ángel Martínez había sido apoyo logístico y que le había pagado un millón doscientos mil. En igual sentido se refirió a Andrea Juliana Corrales dijo que había sido apoyo logístico y que le había pagado un millón doscientos mil. También dijo que Urenis de la hora Salazar había sido apoyo logístico y que le había pagado un millón doscientos mil. Y finalizó diciendo que María Bernarda González Armenta había sido apoyo logístico y también le había pagado un millón doscientos mil pesos. Anterior relación, la relación que le acabo de hacer, da cuenta que se realizaron pagos a personas en las formas no acordadas y a personas que no participaron en las actividades académicas, tal es el siguiente caso. No participaron en las actividades el señor Carlos Alberto González Armenta, Érica del Rosario González Armenta, María Bernarda González Armenta, José Eduardo Fernández Gutiérrez, Sandra Ángel Martínez, Sara Inés Daza Portillo, Natalí Romero Portillo. Estas dos últimas que no participaron y se les dijo al municipio que les habían cancelado la suma de sesenta y dos millones de pesos a cada una. Es decir, al municipio se le mintió cuando se le dijo que habían cancelado esos dineros a estas personas cuando en realidad no participaron en un total de ciento treinta millones de pesos a personas que no intervinieron en el desarrollo de la ejecución del proceso. Con relación a la señora Aida Gisela Fernández Gutiérrez, se le pagó un millón doscientos mil cuando la realidad del contrato daba cuenta que se le debía pagar únicamente un millón veinticinco mil. Lo mismo ocurrió con Lizeta y Ana Padilla quien se le canceló un millón doscientos mil cuando en realidad debió habersele pagado un millón veinticinco mil. En lo que respecta al señor José Urbano Céspedes quien fue presentado como profesional se le canceló la suma de sesenta y dos millones de pesos cuando la realidad de la cosa da cuenta que el señor Céspedes García simplemente fue un coordinador y a quien se le debía cancelar solamente la suma de cuatro millones seiscientos cincuenta mil pesos. Es decir que a estas personas provenientes del erario público se le canceló la suma de cincuenta y siete millones setecientos mil pesos sin tener derecho a que se le cancelara esa suma. Es donde entonces con ese dictamen mal las otras pruebas que tenía yo radiqué la denuncia en fiscalía y es lo que hoy está dando resultado la fiscalía tildando el contrato sin lleno de requisitos falsedad en documentos y otras erogaciones más que ya la fiscalía en su investigación a través del CTI supongo yo que fueron a los colegios hablaron con los rectores verificaron de que se hicieran las cosas o no y la veracidad de los documentos que entregó el operador donde quizás posiblemente muchas actas pues podrían ser de manera adulterada o falsificada que se yo pero dentro de todo esto pues la denuncia inicia así con todos estos soportes probatorios El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar de nuestros pacientes Gracias.